Les presento la solución Dual Light de la marca Hivichon. Con esta línea de cámaras vas a poder seleccionar entre trabajar con infrarrojo durante la noche, luz blanca o el modo inteligente. Así es, vamos a poder trabajar durante la noche con infrarrojo, una visión a blanco y negro, pero también podemos hacerlo que a partir de movimiento cambiemos a una luz blanca y poder grabar el evento de interés a color. Esto se puede combinar con la línea de cámaras Accusense para poder trabajar más efectivamente únicamente al detectar humanos y vehículos. Tapamos la cámara para forzar el modo nocturno y vamos a ver aquí que enciende lo que es el infrarrojo. Ahí tenemos encendido el infrarrojo y a partir de configuración nosotros podemos mandar llamar lo que es la luz blanca. Vamos a activarlo aquí rápidamente y ahora sí, al tapar lo que es la cámara, forzar a trabajar en modo nocturno, a partir del movimiento detectado vamos a cambiar a una luz blanca. Vamos a grabar el evento de interés a color durante la noche.